Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos a Road to One Dunk. Bienvenidos a este primer contacto y como probablemente pongan el título de alguna u otra manera, al único contacto con este juego. No os voy a engañar, ¿vale? El juego no es lo que me esperaba, ¿vale? Me mandaron el mail los desarrolladores con la aquí y tal, me mandaron imágenes, explicaban cosas, tenían una pinta de ser una especie como de jalopi renovado, ¿vale? Y digo, coño, con jalopi me lo pasé de puta madre, voy a probarlo y tal. Total, que me puse a jugar. Os traigo los 35 minutos más o menos que jugué íntegros del juego, ¿vale? Pero ya os digo que es un despropósito en varios aspectos, ¿vale? No voy a decir nada en concreto para que lo veáis por vosotros mismos, tampoco quiero influir, igual hay alguien que le gusta mucho y se lo quiere comprar. Igual hasta pongo en el título la nota que le pongo, ¿vale? Ya os digo yo que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Eso sí, me eché algunas risas, así que os dejo con Road to One Dunk, ¿vale? Eso sí, recordad, gente, que estoy en directo en Twitch todas las tardes, ya lo sabéis. Tenéis en la descripción, pues si os queréis pasar. Y ya sí, sin más dilación, Road to One Dunk. A ver, obviamente no tengo que continuar porque no he jugado todavía, así que new game, ¿vale? Desde luego gráficamente recuerda a Jalopi. O sea, no al 100%, pero recuerda. El coche recuerda, la señora aplaude. Bueno, aquí estamos. Vale, va a ser... Esto es... O sea, será de los mismos desarrolladores de Jalopi. De hecho, ahora que lo digo, creo que sí. ¿Vale? Que es de la misma distribuidora o algo así. Por eso tenía mi email, creo. Oh, estos son los baba y mama. Las cosas de baba y de mama. Tu baba tenías... Tenía este almacenaje para sus cosas viejas. He puesto aquí más cosas después del accidente. Hostia, ¿han muerto? Puedes tomarte tu tiempo para ordenarlas después. Hoy estamos aquí solo para coger el coche, para recoger el coche. Pensaba que baba se había deshecho de Sandy hace muchos años. ¿Tu papa y guma? No podían soportar venderlo. Ha estado aquí todo este tiempo. Vale. Todavía funciona. ¿Todavía funciona? ¡Ajá! Es lo que tenemos que averiguar. Tienes que llevarlo al mecánico. ¿Dónde está el mecánico? Está en el garaje G.I.U. Que le diga que Grey's Tong me ha mandado. Grey's Tong, vale. Vamos a mirar sus cosas. ¿Podemos mirar sus cosas? Sí, pero no ahora. Ya vamos tarde. Venga, pues hala, nos vamos. ¿Cómo llego hasta allí? Es muy fácil. Que vaya a la carretera principal y me quede en ella. Lo veremos a nuestra derecha al cabo de unos cinco minutos. Que le dé esta nota al mecánico. No habrá falta que le paguemos. Nos dará una factura. Vale. Saving game. Estamos ya dentro. Vale. Espacio, arrancar coche. Tabulador. ¿Qué es eso? Eso es tabulador. La flecha está al revés. Es para el otro lado, ¿no? Wow. ¿What? Me acaban de arrollar ya. Vale. No puedo girar el ratón por lo que estoy viendo. Cambiar canal. Y uno ayuda. No puedo apagar la radio. De hecho, lo que sí puedo hacer es bajar la radio. Vale. Que sea como de fondo, ¿no? Vale. A ver, esto es muy Halloween. Pasa que no puedo mirar para los lados, ¿eh? Ya os lo digo. De hecho... Hostia. Gira un poco. Buah, le cuesta un poco bastante girar, ¿eh? Le cuesta un poco bastante girar. Arriba hay como un... ¿Lo veis? Que está como el recorrido. ¿Y al final qué es? ¿Dónde tengo que ir? Pudiera ser. Parece una gasolinera. Estoy yendo muy por el medio de la cara. Buah. Esto gira como el culo, ¿eh? No sé si es normal que no pueda girar la cámara. ¿Vale? Supongo que ya lo veremos después de... Porque esto igual es la primera... ¿Sabes? La primera misión. Ir al mecánico. Poner el coche a punto. Buah, esto... Buah, espérate. Voy a frenar porque... Vamos a tener un accidente ya. Es que estoy invadiendo el puto carril contrario. Vale. Hemos llegado al mecánico. Ok. ¿Hola? Oh, hola. No quería... Asustarte, no, como... Bueno. ¿No? Te recuerdan mucho los dibujos animados de Jackie Chan. No racista. No racista. Hacía falta la precisión. No sé, es raro. O sea, lo que sí os diré... Lo que sí os diré... Es que espero que no sea todo el rato así, ¿vale? Espero. Sin problema. ¿Cómo puedo ayudarte? A... Greystone me envía. Si me vamos a decir primero eso. Dice que me estabas esperando. Tengo una nota de ella. Déjame ver. Quiere que se lo facture a ella. Dice... Una vez le pedí un favor... Por una reserva del último minuto... En el día de Valentín. De San Valentín. Y nunca... Me deja en paz por ello, ¿no? Todo el día me está... ¡Ah! Sí, ella es así. ¿Debe ser la hija de Peter? Sí. ¿Conocías a mi padre? Sí, era un buen hombre. Eh... Solía verle bastante frecuentemente por Sandy, que es el coche, ¿vale? Se llama Sandy el coche. Lo siento mucho por el accidente. Gracias. Supongo que también conoces a Sandy. Sí. Mi padre... Solía cuidar de Sandy hasta que yo me encargué del garaje de la familia. Eh... Vamos a mirar a Sandy. Vale, dice que la tía esta, la Madame Tong... Ha puesto un máximo de lo que quiere gastar. Por lo que asumo que podría arreglar solo un par de cosas. Como favor... Solo te cargaré las horas. Y te dejaré acceder a algunas partes de intercambio gratis, ¿vale? Algunas piezas de recambio. Deja que te enseñe lo que necesita ser arreglado y puedes escoger lo que quieres que haga. Hasta que te acabes el dinero. Eh... También quiere que te cuente lo que voy haciendo. Esto es como un tuto, supongo, para tú después arreglar el coche. Espero, vaya. Sí. Creo que quiere que aprendas a cuidar de Sandy en caso de que se rompa en la carretera. Vale, 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 vale. I love tinkering. Claro que sí, me encanta. Toquetear ahí. Vale, perfecto. Me gustaba tal... Cuando arreglaban esto, estaba por allí. Eso estaba muy bien oírlo. Hay mucho que puedes arreglar tú misma. Solo necesitas un mecánico para cosas grandes como el motor o la caja de cambios. Haré un chequeo completo y te daré consejos sobre qué necesita ser cambiado y cuánto costará. Empezando por los problemas más severos. Estaré aquí cuando esté listo para empezar. A ver. Hostias. Vale, 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 vale. Entonces tengo... A ver. Coste. 10,71. ¿Y cuánta pasta tengo yo? No sé cuánta pasta tengo yo. Está crítico. La rueda está crítica. Vale. Vale. Está crítica la rueda. Dice que es muy importante, es barata y tal, pero que es muy importante. Está, como veis, en la mierdísima. Vale, imagino que igual se refiere... No sé a qué se refiere porque... Fit pone que está full y Health está en la mierda. Es como Jalopy 2.0, sí, acabo de escupir. En la alfombrilla. Eso es una estafa. Lo de que me arreglen la rueda. Previous advice. See advice details. Ver los detalles. Ah, mira, puedo mover la rueda. Está en la mierda. Vale. Confirmar recambios. Supongo que sí, ¿no? Es que sin la rueda no se puede ir. Que me dice la puerta y dices, bueno, pero la rueda... Ah, tengo 400. Ah, coño, hay margen. Vale, vale, vale. Confirmar. Vale. La otra rueda también, crítica. Vale. Vamos a... Confirmarlo también. Confirmar. Vale. Confirmar. Vale. Ya está arreglada. A ver. Esto está jodido también un poco el filtro del aire, ¿no? Sí, el filtro del aire. Está a la mitad. Vamos a ver qué más hay. Vale, a ver. Comparamos la salud. Parecida. Esto es otra rueda. Esto es otra rueda. También está en la mierda la rueda de atrás. Ruedas voy a cambiarlas todas, pero son baratas. Vale. Vamos a ver todo lo que hay. Pero ruedas me da a mí que va a ser clave porque... Porque sí. No quiero quedarme tirado. Vale. ¿Esto qué es? Ya está. Ah, motor. Ya decía yo. Vamos a cambiar la otra rueda también. Confirmar. Me quedan 356 dólares. Vale. A ver. Tenemos el filtro del aire. La correa de distribución, ¿no? El motor entero. Coste de 107 a 214. Está a la mitad. Filtro del aceite. 21. Aceite. Vamos a poner aceite que son 5 dólares. Vale. Confirmar. Que esto podría hacerlo yo, supongo, pero ya lo iremos viendo, ¿no? Vale. Filtro del aire, tal. Gasolina. Gasolina. ¿Netflix está sobrevalorado? Grandez arcanciano. Tío, 30 mesazos ya, loco, ¿eh? Madre mía. Muchas gracias, tío, por el pedazo a pollo. 30 mesacos ya en la familia. Enorme. Vale, a ver. ¿Puedo poner gasolina? O sea, esto obviamente es leve. De hecho, me cuesta cero. Pues esto lo voy a hacer. No tengo... Ah, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. Vale, no puedo. No sé muy bien por qué. Pues ya está. O sea, sería el filtro... Creo que lo puedo hacer todo. Creo. A ver. Confirmar. Confirmar. Atrás. Esto también es barato. Vamos a hacerlo también. Vamos a dejar el coche a... A... A pleno rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que no me dice cuánta pasta tengo exactamente, pero vaya. Que me lo pinten. Supongo que eso podría hacerlo yo, ¿eh? San Mahel. Voy a poner los 100 bits. Imagino que podría hacerlo yo, no sé. Con jalopis se podía pintar el coche, no me acuerdo. Creo que... Ah, sí. Es verdad, sí que se podía, sí. Motor. El motor es lo más caro. Vamos a hacer esto. Si me queda pasta para el motor, lo hago. Pero creo que el resto lo puedo hacer. Ah, no puedo. Pasta me sobra. Tengo 300 y pico. Puedo hacer hasta el motor. Esto no puedo. Pues voy a hacer el motor. Tampoco puedo. Vale. Pues ya no puedo hacer nada más. Aunque esto está bastante bien. El motor está un poco más de la mitad. Ah, no. Esto es tal. El motor está un pelín más de la mitad o a la mitad. Así que creo que por ahora... No. Return. Ah, vale. Vale. Ahí lo llevas. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Creo que es esto lo que necesitas por ahora. Work on the car. I think I'm done. Vamos a preguntarle por Sandy. Algunas pistas o alguna ayuda. Deberías preguntarle a Guma. Ella es la que mejor conoce el coche. ¿Guma conduce? Ah, sí. Originalmente era suyo. Hasta que se lo dio a su padre. Ah. Solo era un pequeño chaval cuando se compró a Sandy. Ah, no. Cuando trajo primera vez a Sandy al garaje. No sabía eso, os lo preguntaré. De todos modos, algunas pistas. No conduzcas muy rápido. Vale. Vale, que si vas muy rápido y adelantas coches, vas a gastar el motor y la caja de cambio es más rápido. Ok. Mantener a la vista la válvula del aceite. Si cae mucho, puedes tener una fuga. Vale. Todo eso parece muy obvio, ¿no? Que vas a viajar mucho. Que tenga... Que vale. Que me lleve aceite y gasolina por si acaso. Vale, gracias. ¿Work on the car? Ah, ¿puedo trabajar yo en el coche? Sí, pero esto no puedo, ¿no? Esto es lo que no... Que no me va a dejar. No, no me lo dejo. Vale. Vale. Pues ahí estamos. Sí, tu coche, tu car. Ah, ya debería estar listo para la carretera al menos durante un rato. Vale. Ah, lo he reparado yo al final. Él solo me estaba vigilando. Pues nada, gracias por todo. Espero que no se rompa mucho. Antes de que me olvide, aquí tienes la factura para Madame Tal. Dice, igual se queja de que es caro, pero era lo necesario. Dice, todavía necesita un filtro nuevo del aire. Pero deberías poder conducir bien hasta... Vale, de vuelta. Dice que lo va a pedir al distribuidor. Y que cuando vuelva a pagar, lo tendrá. Vale. Vale. Volvemos a apagar y nos dará el filtro. Perfecto. Ok. Es un poco raro... No poder girar la cámara... Porque, a ver... Ah, no. De hecho, tengo un tope para girarla. Ah. Start Engine. Vale, ahora que tengo que conducir recto. A ver, toda esta es la parte tuto. Yo tengo ganas de salir de la parte tuto para ver cómo es el juego, ¿vale? Que es donde espero esté la chicha, porque si no... Debo decir que no veo excesiva diferencia comparado con antes, como iba. Hay una cosa que falta, que veo los cables a través de... ¿Lo veis? Que faltan... El de la derecha, debajo del velocímetro. Faltan los cables, el de la derecha del todo. Encima de la llave. Tenemos la temperatura que está frío del todo el motor. Debería estar a la mitad, ¿no? Gasolina está un poco por encima de la mitad y el aceite está a tope. Así que... Tiene pinta de estar bien. A ver, ahora llegaremos donde la vuela, ¿no? A ver este. Tengo ganas de tomar la carretera. Que no gira tú. Ok. Es el mismo cruce de antes. Has llegado al restaurante. Ok. Guma. No, no, no. Recuerda más a Jalopi y Arleya, que igual no lo conoces. Haced por los 100 bits, tío. Recuerda más a Jalopi. Recuerda mucho a Jalopi. Pero veremos, porque Jalopi... Por ahora me gustaba más Jalopi, ¿eh? O sea, daba más sensación de... Pero ahora veremos. Acabamos de empezar. Vale, esto tiene mucha pinta de tuto. Guma. Sandy ya está arreglado y tengo la factura del mecánico. Es muy caro. Mirando todo el trabajo que ha hecho, ha hecho un buen descuento. Va a pedir un nuevo filtro del aire. Cuando vaya a pagarle lo tendrá. ¿Tan pronto? Bien, bien. Dice... Creo que también tenemos que conseguir nuevas... O sea, piezas de recambio... O sea, también, porque Sandy es viejo. ¿No costará todavía más dinero? Su novia... Le gustó mucho nuestro dim sum. La última vez que estuvieron aquí. Podemos darle un descuento para el paquete. Bueno, quiere hacer intercambio, ¿no? Parece, de descuentos. Vale. Me ha dado algo que tengo que darle a él a cambio de que me haga un descuento con nuevas piezas. ¿Por qué preparamos a Sandy para un viaje tan largo? Dice que me lo va a explicar. Madre mía. El restaurante ha estado con la familia durante mucho tiempo. Se lo dio a su padre porque era el hijo mayor. Así que cuando te lo dejó a ti en su testamento, fue un choque para la familia. A Bava nunca lo mencionó antes. Nadie... Ninguno de nosotros se lo esperaba. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que convencer a todo el mundo de que estás febrada para esto. ¿Pero cómo? Visitaremos a todo el mundo para conseguir sus bendiciones. Tu padre solía... Hostear... El festival de primavera. No, la reunión... La cena... La cena de reunión del festival de primavera. Cada año en el restaurante. Así que tienes que hacerlo... No tienes que hacerlo ahora. Dice, me acuerdo de eso... Uf, pero esto... A ver, esto va a ser... It'll be good. Dice, se estaría bien tener a todo el mundo junto de nuevo. Igual tengo que hacer el viaje mandando invitaciones o algo así. Cada miembro de la familia Tong tiene una receta secreta. Quizás puedas intentar conseguirlas y aprender cómo hacerlas. Te ayudaría a ser mejor chef. Entender la cocina de la familia Tong mejor. Y si podemos ponerlo en el menú... Puede ayudar más al restaurante. Tengo mucho que aprender. Tienes que trabajar muy duro. ¿Me haga el restaurante? Ah, no lo sé. No va a ser fácil... Pero sé que ahora es lo mejor... Y eso es todo lo que importa. Gracias, Guma. Nunca imaginé trabajando aquí. Siempre ha sido... Siempre estaba ayudando a Baba durante las vacaciones. Tienes mucha suerte. Algunos... Trabajamos muy duro todas nuestras vidas... Y no conseguimos una oportunidad como esta. Guma te ayudará, pero... Tienes que escuchar a Guma y trabajar duro. Sí, Guma. Dios. ¡Quiero conducir ya! ¿Qué es toda esta explicación? Es muy difícil, ¿no? Pero... ¿Sun is inside? Guma ha conducido mucho. Ahora es tu turno. Este viaje será nostálgico. ¿Qué coño? El perro es de Bioshock Infinite. ¿Ah, sí? Porque usamos a Sandy todavía. Sería mejor usar un cachorro. Es verdad, un coche de alquiler igual estaría mejor que esa cosa tan vieja. Pero tiene valor sentimental, supongo. Sandy es familia. Mira, ¿ves? Es ahora el viaje caro. Dice, ¿te vas a deshacer de mí cuando sea demasiado vieja? ¿Sabes que no quería decir eso? Esto es tabú, creo. Ah, no. Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando? Use Sandy's inside. Ah, me obliga a usar eso. No quería molestarte. El mecánico dijo que tú conducías. El mecánico es una... Es un cuchichea mucho. Compré Sandy para el restaurante cuando era joven. Más joven de lo que tú eres ahora. Wow. No lo sabía, tal. Se me iba por las noches. Conducía el... Cuando se lo viste a papá. Cuando me fui a estudiar. ¡Ahí la hostia, tú! Baba, nunca me lo dijo. Sí, fue hace mucho tiempo. Aquí tienes el dinero para el viaje. Úsalo para pagar al mecánico. Vale, bien, bien, bien. Bástalo... Sabiamente. Me das que volver. Let's go then. Sorry, me piro tú. O sea, en serio, ¿qué es esto? Toda la historia. Madre mía. Por Dios. Madre mía la historiaca, ¿eh? Checker. A ver. Ah, coño. Tiene pinta de ser... Ah, mira. Ah, vale. Sí que me muevo por los lados. Uh, pero es rarísimo. Y puedo ponerme arriba. Bonnet. Vale, o sea, es un estilo jalopy, ¿vale? Es un estilo jalopy, pero tiene pinta de a su vez ser bastante distinto, ¿eh? Es como... A ver, Capó. Lo puedo abrir. An eye-pleasing an aerodynamic cover. Uy, sí. Precioso y super aerodinámico. Asociado a sistemas mecánicos. Tenemos el motor aquí. Filtro del aire. Motor está natal. Vale. A ver, ahora mismo no creo que haga mucha falta. Mirar esto. Tenemos aquí la rueda. ¿Qué más tenemos? Las ruedas. Dentro supongo que no hay nada. Tampoco tenemos nada en el maletero. La otra rueda. Vale. Volver al coche. Vaya movidas, tú. Iráulz 8, con ese pedazo de Prime. Bienvenido, bienvenido a la familia, Iráulz. Muchas gracias por el apoyo. Jeff Kaysen, con los siete mesazos. Grande, Jeff. Muchas gracias, tío. También el B-Sub. Ese siempre que pasa me da una hostia. Y Adhermedi, con esos cinco mesazos. Grande, tío. Gracias por el pedazo de Rezap. HD. Hombre, HD es. O sea, en HD está. Pasa que, claro, como son este tipo de gráficos. Vale, ahora tengo que ir al mecánico a pagarle. La pregunta es, después de salir del mecánico voy a conducir... O sea, es lo que pasa, que al no poder mover ratón, no... Porque tampoco, los retrovisores tampoco son utilizables. O sea, no son operativos. No son... Son opacos negros, ¿vale? El retrovisor. Y el otro ni lo veo. Así que es como raro. Si viene un tío por detrás, se me come. Estoy yo parado o lo que sea. Viendo lo que he visto hasta ahora, tiene pinta de que era bastante más completo jalopy. Lo cual se me hace extraño si es de los mismos desarrolladores, que eso tendría que mirarlo. Por el coño, ¿cómo sacas una versión... Como una versión 2 del juego? No voy a adelantar que estoy ya en el destino. Que es como más simple. Ahora lo veremos, ¿eh? Pero... Has llegado el mecánico. Vale, a ver. El señor es. Vamos a apagar al notas este. ¿Ha venido también la señora Tonk? Madame Tonk. Sunny. Hola, ¿qué tal? Gracias por el duro trabajo. Sunny tiene dinero para ti. Una sorpresa... Gradable sorpresa verla. Tiene buena pinta, señora. Tengo un nuevo filtro... Ah, mira, perfecto. Un nuevo filtro de aceite. Dice... Tenemos un... Con un descuento. Ah, no. Se le acabó el stock. Ah, vale. Perfecto. Nos ha traído un montón de partes. O sea, de piezas. Madre mía, tíos. El dinero se lo da. El filtro del aire. Nos los guardamos para el viaje, dice. Le está chantajeando con el descuento. Dice que le hace un descuento. ¿Puedes traer a tus futuros suegros? Your future in-laws. Creo que sí. Vale, dice que siempre va directo al grano. Quiero irme. Dice que le avise cuando vuelva. Vale. ¿Podemos irnos ya? Madre mía, qué conversación, tú. Esta parte... Esta parte es muy coñazo, eh. Vale. Que puedo escoger cambiarla ahora la parte... O sea, la pieza. O que me la puedo guardar. Que si no se las pondrá en el maletero. Vale, voy a... Vamos a mirarlo un segundo. Porque ahora supongo que tengo aquí la nueva pieza. ¿No? Ah, no. Esto está bien. Espérate. Sería el filtro del aire. O sea, del aceite. Dios. Va el ratón a veces un poco extraño. Oil. Oil está bien. ¿Dónde está el filtro? ¿Aquí? Vale, tengo la pieza nueva. Pero no la voy a cambiar. Me la voy a guardar. Creo que será más inteligente. Y supongo que pasará lo mismo con el... ¿El motor no habrá dado algo o no? El motor no me ha dado nada. Vale. Vale. Pues voy a dejarlo ahí. Necesito herramientas. Es que quiero guardarlo. Ah, igual tengo que cambiarlo obligatoriamente. Tengo que cambiarlo obligatoriamente. Vale, pues nada. Vamos a cambiarlo. Replace. Confirmar. Venga. Bien hecho. Lo tienes. Vale, nos vamos. Perfecto. ¿Pero la abuela me acompaña? El coche está listo. ¡La abuela me acompaña todo el viaje! Espero que sea tan buena chef como mecánico. Sin problema. Solo recuerda... Santi requiere buena atención y estará bien. Venga, hasta luego. Venga, vale. Dice que es tarde. ¡Hostia! ¿A quién vamos a visitar primero? Buah. Vamos a visitar primero a Sun First. Vale, a ver, mira. Voy a esquipeármelo todo porque me suda los cojones a quién vamos a visitar. Quiero ver cómo es el juego. O sea, me estás diciendo que es conducir en línea recta. Por una ciudad que parece casi todo el rato lo mismo. Además, la llevo a mi derecha pero ni siquiera puedo mirarla. Madre mía, tíos. O sea, parece que es al revés. Parece que Jalopi era la versión nueva de esto. No me jodas. Mira, esto está haciéndome aquí block. Y si tengo un accidente, ¿qué pasa? A ver, voy a llegar a mi primer destino. Vamos a hacerlo bien y si no, luego... Probamos. Fail game. Uy, que me salgo, tú. Vamos a verlo, tíos. Hostia, me esperaba... Me esperaba... Que fuese a ser... Creo que hoy vamos a cambiar rápido el juego, ¿eh? Si sigue así. Vamos a adelantar. Estoy loquísima. Corre, corre. Vale. De hecho, esto es más largo, ¿eh? Fíjate que estamos... Todavía no hemos llegado ni a la gasolinera. Sí, sí. Tiene toda la pinta de ser conducir por línea recta. ¡Uf! ¡Ey! ¡Mickey Man! Muchas gracias, tío. Por los 13 mesazos. Sí, señor. Best mes. Muchas gracias, tío. Me alegro, hombre, que lo disfrutes. Claro que sí. Estamos llegando, ¿eh? Bueno, estamos en un país extraño llamado China. Aquí no sé cómo irá. Ah, mira. Encendió las luces. Y en la radio, además, solo hay dos emisoras. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué debe pasar si nos estampamos contra dirección? Si veo que la primera parada es rollo todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que haré será... Cambiaremos de juego. O sea, habrá sido un primer contacto bastante rápido. Yo que pensaba, igual, es un juego corto y tal. O yo qué sé, ¿sabes? Joder. Me había emocionado pensando que iba a ser un rollo jalopy. Tío, es la verdad. Bueno, en el juego me lo pasé de puta madre. Pero esto... Vale, estamos llegando. Espera. Ah, ¿no? No ha parado. ¿Por qué no ha parado? Tenía que meterme... Ah, sí que hemos llegado, sí. Has acabado la primera sección de tu ruta. Generando. O sea, puedo comprobar ahora el motor. Check car. Y mirar las piezas. Pero lo que yo no entiendo... Es... Si ahora... Porque ahora no me ha dado la opción de meterme en un mecánico. Tengo que desviarme yo... Vale, voy a... Vamos a intentar llegar a la siguiente... Aunque ha cambiado el paisaje, por lo menos, ahora. ¡Hostias! Estoy jodidísimo de gasolina. Fuck. Ya la hemos leado. Ya la hemos leado. Ya la hemos leado. Vale. Ah, no he puesto gasolina. No llegamos al destino ni de coña, ¿vale? Ya me he quedado sin gasolina. Coño, no tenía la luz encendida hasta antes. ¿Y qué pasa si me quedo sin... A ver qué pasa si me quedo sin... Eso me pasó la primera vez con Jalopi, que me quedé tirado. En mi primera partida. Y tocaba volver a empezar. ¿Qué será aquí? Inventario. La carta... ¿Tengo una carta, tú, de mis padres? No, 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 no. Tira para atrás. ¿Tengo gasolina? Ah, tengo gasolina. Ah, vale. Hostia, pero ahora me he metido molestando un poco la carretera, ¿no? Y tal. Vamos a algo de aquí. Ah, por aquí, vale. A ver, check car. Vamos a poner gasolina. ¿Qué la hago sin... No, espera, cierra, 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 cierra. Vamos a poner gasolina... Por... ¿Aquí? Vale. Vamos a rellenar. Refill. Confirmar. Madre mía, tú. Vale, vale. No me había dado cuenta que teníamos gasolina. Ah, ha desaparecido la furgoneta. Vale. Vamos a seguir. Intentaré meterme en la gasolinera. Y si no... Y si veo que esto es lo mismo... Bueno, un primer contacto... Que serviría como unas primeras impresiones que no habrán sido demasiado buenas. La verdad. Me sorprende tanto. Tengo que mirarlo, ¿eh? Ahora miraré el email. A ver si es de los creadores de Jalopi. Porque si es de los creadores de Jalopi, es un... O sea... Es como un downgrade, ¿sabes? Es como... No sé, no lo entiendo. Con lo que prometía el menú y la... ¿Otra vez estoy jodido de gasolina? Que de puta madre, ¿no? Vale, os cuento el plan. Probar a meternos en la gasolinera. Para ver qué se puede hacer allí. Si vemos que nada, salir e intentar tener un accidente. A ver qué pasa. Porque en Jalopi está bien hecho eso. Creo. Estamos a medio camino, ¿eh? Va a volver a tocar poner gasolina. Va a tocar volver a poner gasolina, seguro. Segurísimo. Uy. Uy, va. ¿No tengo marcha atrás? No tiene marcha atrás, tú, el coche. Jalopi ha... Jalopi hacendado. Pero, repito lo mismo. Si es de los mismos creadores, ahí es donde está el problema, ¿eh? En verdad. O sea... What the fuck? ¿Llegamos? Con esta gasolina ni de coña, ¿verdad? ¿Ni de coña? Que imagino que es cuando llegas al destino ponerte a la derecha. O sea, meterte a la derecha, imagino. Ten, ten, ten... Madre mía. Se me ha acabado la gasolina en ya. Vamos a aprovechar para avanzar. Y... ¿Puedo acceder ya a las...? No. No, es verdad que se pare el coche. Pues frenalo tú. A ver, más gasofa. Imagino que tendré más gasofa, ¿no? Confirmar. Y ya no tengo más. O sea, ya no hay... Ahora sí que ya no hay más, ¿eh? Ten, ten... Habíamos puesto más de la mitad. Vale. ¿Para cuándo, Adelio? GTA, gente, está complicado. Los servers están inoperativos. Siguen teniendo un montonazo de problemas. Así que... Cuando se pueda se volverá, pero... Vale, a ver. No nos vamos a despistar, ¿eh? Hay que meterse aquí a la derecha. A ver. ¿Alguien ve la gasolinera? A la derecha. Hay que ir a la derecha. Lo pone ahí, ¿lo veis? Arriba a la derecha pone derecha. A ver, vamos a ir a la derecha a ver qué pasa. Has llegado al garaje. Espero que Sandy está bien. La abuela está vieja, pero no me ves quejarme. Mecánico, scraphead, leave garage. Scraphead. Podemos ir a pillar... Check scrap. Encontramos cosas. En la basura de mierda. Pero sí tiene pinta de ser esto, ¿eh? Básicamente... Es como uno de estos... Una aventura gráfica de estas que vas teniendo ahí las conversaciones sin más, ¿eh? Y un trozo de conducir, que es hacer unas cuantas curvas. Y no sé por qué tengo más pasta. No había nada. Full court. Aquí tengo el mecánico. Pero ¿puedo comprar gasolina, por ejemplo? Quiero probar eso. Bienvenido. Ah, mira, sí. Vale, perfecto. Que vaya la bomba al de esto. Comprar. Comprar. Gasolina. A ver, cinco litros. Aceite. Podemos comprar este. Y este. ¿Y tengo algún tipo de límite de inventario o qué? No. Aceite ya llevo. Vale. Necesito algo más. ¿Qué partes tienes? A ver. ¡Déjame ver tus partes, loco! ¿Puedo vender cosas también? Esto lo tiene en la mierda, el tío. No me jodas. El filtro de aire lo tiene bastante bien. El mío está más cascado. Vale. Mira. Hostia, tiene un motor entero nuevo. 302. Y son los motores todos iguales. Voy a comprarlo. ¿Vale? Ya, porque perdió sal río. Uy. Vamos al coche, abuela. Vale. Voy a... Quiero probar a llegar al destino. ¿Vale? ¿Nos vamos? Sí. Y habrá estado guay. La espera. Hostia. Veo toda la ciudad, tú. Es que, ¿sabéis lo que me raya? Que no me dejen ni mirar a los lados en el coche. O sea... Es muy limitado, ¿eh? Es muy limitado, ¿eh? ¿Qué paciencia tengo? Bueno, es porque... Tíos. Es como cuando empiezas una peli que dices... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a llegar al destino. Sin más. Que además me habían mandado varios e-mails del palo. Update de no sé qué. Update de no sé qué. Añadido no sé qué. Añadido no sé cuántos. Y pensaba, coño. ¡Están metiendo cosas! Joder. Pero no sé. Mirad el humo. De la furgo. Vale. Es que además ni siquiera puedo mirar al chat, ¿sabes? Cuando estoy conduciendo, porque... Me voy a estampar. Gira un poco chusquero, ¿eh? Vale, vamos a ver. En teoría ahora vamos a visitar a una abuela o a una prima o algo que nos dé una receta y tenemos que llevarla al restaurante para la reunión familiar. Madre mía, tíos. O sea, mira que Jalopi... Mira que Jalopi era un juego sencillo, ¿eh? Pues esto es el puto extremo. O sea... Mira que Jalopi era sencillo. Pues era como, no sé, comparar... Doom con Buscaminas. Comparando Jalopi con esto. A ver, has llegado a tu destino. No sé, la conversación ahí a espamear espacio con un familiar. Has llegado. A Foshan. A ver. ¿Estás cansada? Buen viaje. A ver, siéntate. Llámame a la puerta. Madre mía, tío. ¿En serio? Nos ha cerrado la puerta, si no sé lo que le he dicho. Somos familia. Nos deja pasar, nos deja pasar. ¿Pero esto qué es, tú? Estoy sintetizando y nerviosa. Venga. Lo siento. Buah, estoy flipando. Buah. Muy guapo, tíos. Y hasta aquí, amigos. Próximo día más. Aunque no de Road to One Dawn. Justo cambia la música. Musicalmente, igual es lo que está mejor, tú. Gente, no sé qué planéis del juego. No sé cuántos estáis aquí todavía. Sinceramente, el juego bastante meh. Me lo pareció desde el principio y hasta el final. Igual, si le das más, se convierte en un juegazo, eh. Ganador del Goti. No lo creo. Pero, eh. Ahí está. Yo ahí lo dejo. Dicho eso, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un buen like. Ya no por Road to One Dawn, sino por la vida en sí. Que es muy bonita, eh. Y lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Saludos, amigos.